Los diputados suman cuatro meses, dos semanas y dos días sin hacer la elección del nuevo Contralor. El 13 de octubre del 2018, Carlos Mencos entregó el cargo y desde entonces es Fernando Fernández quien lo ocupa de forma interina y pese a que desde el 10 de diciembre se entregó la nómina de seis candidatos al Congreso, estos han demorado la agenda y han atrasado la elección de esta figura que tiene relevancia en un proceso electoral. La entrega de los mal llamados finiquitos de estas declaraciones pareciera que está tomando mucha relevancia en función de una elección que está concentrada en el Congreso de la República, entonces no podemos abusar de los intereses partidarios para ir prolongando una elección que ya se debió haber efectuado en el plazo que establece la Constitución. La función del Contralor es fundamental en la auditoría del gasto público, etcétera, pero hay que ver también la función de la Contraloría en la emisión de las constancias temporales denominadas finiquitos en la inscripción de candidatos en este contexto electoral y es por eso que se explica que más bien haya un balance, un equilibrio armonizado de quienes tienen interés en postular a cargos públicos y es por eso que no haya prisa. El favorito o la favorita tengan que tener más de 80 votos, 80 votos o más, también se requiere que haya, digamos, acuerdos políticos en general y pareciera ser que no los hay y está también operando según lo que nos informan del Congreso el interés de no nombrar a alguien que posteriormente pueda fungir en la Contraloría en detrimento de ellos, o sea, quieren estar seguros de que van a nombrar a alguien que vaya a cuidar sus intereses. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y Juan Carlos Pérez.